Esteban, bienvenido otra vez. Gracias por recibirnos, como siempre. Es un placer visitarte. Hoy traemos un tema que la denominación está semanando bastante. La hemos escuchado, la hemos leído de a poquito. Comenzamos a familiarizarnos con el término metaverso. A eso venimos a recopilar un poco de información y que nos cuentes de qué se trata el metaverso. Bueno, Ana, gracias por venir y por tener nuevamente el programa. Gracias a todos los que nos ven. Bueno, eso es algo que hemos escuchado. Por ahí quizás empezó a sonar más con el discurso o la charla que tuvo Mark Zuckerberg de Facebook cuando esta empresa cambió su nombre y pasó a llamarse Meta. De hecho, cualquiera que abra Whatsapp iba a ver que dice Whatsapp from Meta o Instagram o cualquiera de las aplicaciones de ellos y aparece el sello de la marca de ellos. Y viene a hablar, bueno, justamente Meta de Metaverso y que definiéndolo así nomás sería como un universo que está más allá de nuestro universo. Uno o más universos virtuales. Lo voy a plantear con un ejemplo fácil con un juego, una aplicación que existe ya creo que hace más de 10 años que es Second Life, que sería como Segunda Vida. Y es un juego donde hay como una especie de mundo virtual, un planeta virtual donde vos podés crear lo que se llama un avatar. Un avatar es una representación tuya que es un personaje, digamos, en 3D dentro de ese juego, al cual vos le podés dar la forma como quieras. Color del cabello, estatura, con textura física, rasgos faciales, color de los ojos, vestimenta. Ahora, armar es como decir, a ver, lo que haríamos en el universo real cuando jugaban algunas las muñecas o los muñecos, vestirlo, armar, este soy yo o este me representa. Y a partir de eso, dentro de ese universo, interactuar. Es decir, hay otras personas jugando, por así decirlo, pero el juego, uno dice, ¿qué juego es? El juego es una actividad social. Ahora, todo el tema con esto va, y la implicación tecnológica tiene esto, es cómo se experimenta eso. Porque vos decís, bueno, si lo ves la pantalla de la compu, parece un juego de computadora más, una cosa que vos decís, no tiene mucho sentido. Pero todo esto estaba pensado como para que uno lo pueda utilizar, por ejemplo, con un casco de realidad virtual. Si eso que te ponen ahí, estás bloqueado, no ves lo que sucede alrededor tuyo, estás inmerso dentro de ese universo. La idea de lo del metaverso es empezar a cambiar en cierta forma, o creo que lo que estas empresas intentan y apuntan es a cambiar la forma en que se consume internet. Pasamos de consumir internet en la computadora de tu casa, en una tablet o una notebook, en los celulares, y como que un próximo paso es una experiencia inmersiva donde vos estés metido dentro de un lugar en internet, donde veas cosas, consumas cosas, donde te muevas dentro de un escenario que va a ser de realidad virtual. Eso va a ser un metaverso. ¿Qué implicancia considerás que estos metaversos van a tener en el aspecto social y económico también? Yo creo que socialmente tiene algo que quizás rompe un poco con la barrera por ahí de la timidez, de la expresión de las personas. Esa situación de que vos podés presentarte ante el mundo, ante otras personas que quizás no te van a conocer, porque aparte del avatar vos podés tener un apodo, no salir con tu nombre, no salir como Ana Paula, salir con, no sé, con otro nombre que te guste, con otra apariencia física. Y quizás eso te anime a romper ciertas barreras o a hacer otras cosas o a relacionarte con otras personas que quizás de otra manera no lo hubieses hecho. Y esto puede cambiar esa forma de relacionarnos porque vos podés estar hablando con alguien o escribiéndote con alguien sin que escuche tu voz o sin que te vea tu apariencia física. Y esto puede ser quizás una oportunidad para aquellos que quizás tienen algún conflicto o algún problema. Como toda herramienta tiene sus pros y sus contras, y así como puede presentar ventajas desde el punto de vista de quizás darle apertura a alguien que tiene ciertas limitaciones sociales o que le cuesta, como te decía, interactuar o relacionarse con otros, también puede presentar un lado negativo en cuanto a que alguien ocultando esa identidad pueda hacer un mal uso de esa tecnología. Todo el tema de estas experiencias fuera de meterte en un universo virtual y vos imaginate que, a ver, no sé, viene, qué sé yo, una banda hiper conocida de rock y te venden las entradas, llenan, no sé, aquello river a algún lado, pero aparte te venden entradas virtuales y ponen cámaras de 360 en diferentes puntos del estadio, entonces vos podés comprar tu entrada virtual y sentarte desde tu casa con un casco, con buenos auriculares, y escuchar y mirar en vivo y girar tu cabeza y ver para todos lados lo que te rodea y estar participando en ese momento en vivo como si estuvieses en ese estadio viéndose recital. Y desde el punto de vista comercial, bueno, como todo, donde hay una tecnología nueva hay una oportunidad de negocio. Y oportunidad de negocio no solo desde el punto de vista de aquellos que desarrollan estas tecnologías, es decir, de aquellos que crean estos universos, sino que dentro de esos mismos escenarios hay oportunidades comerciales. Pensá que hoy, por ejemplo, hay un montón de juegos en el celular que son gratuitos, pero que te venden los adicionales como, qué sé yo, no sé, a ver, justamente si es un jueguito de carrera, no sé, autos más potentes, más rápidos, o si es un juego de acción por ahí, mejores armas, mejores escudos, mejores defensas. Y muchos chicos, muchas personas que juegan, compran esto, o sea, y pagan para seguir jugando porque les encanta tanto su juego que compran estos adicionales para seguir jugando y poder avanzar dentro de ese juego. Eso mismo trasladado a estos escenarios virtuales implicaría que vos podías comprar algo. Es cierto, quizás hoy todavía es algo que está muy, muy en pañales. Estamos hablando de tecnología que quizás recién dentro de 5 o 10 años vamos a estar experimentando de otra manera. Pero digamos que vemos que hay empresas que están empezando a hacer fuerza para hacer rodar esta nueva idea, esta tecnología, y ver cuándo o en qué momento esto se masifica y llega para que todos podamos vivirlo.